¿Cuántas veces nos salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delirante, colgada de tu cuello sábado de lluvia a las 5 de la tarde Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida, lo que más Cuántas veces quise hacerlo bien y me quedé por hablar demasiado No saber dónde, cómo ni cuándo Todos esos años caminando juntos ahora no parece tanto Sabe Dios, todo el amor que juramos Pero hoy ya no es lo mismo, ya no vamos a engañarnos Que soy una mujer que en el mundo hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo, eres lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Uh, 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 uh Sabe Dios todo el amor que juramos Pero hoy ya no es lo mismo, ya no vamos a engañarnos Que soy una mujer que en el mundo hizo todo lo que pudo No te olvides ni un segundo Pero lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Es lo que más, lo que más he querido Es lo que más, lo que más he querido Lo que más, pedacito de amor delirante Es lo que más, lo que más sabe Dios Es lo que más, vida lo que más Es lo que más, lo que más he querido Colgada de tu cuello sábado, de lluvia a las cinco de la tarde Sabe Dios todo el amor que juramos Este es lo que más, lo que más he querido ¡Gracias!